Y en más información, estudiantes de la Universidad C1, aquí en Hermosillo, experimentaron lo que viven a diario las personas ciegas. Más información con Alejandra Limón. El Instituto Sonorense de la Juventud llevó el programa Aulas Ciegas a estudiantes de la Universidad C1. A los alumnos se les colocó un antifaz para que pudieran percibir los obstáculos a los que se enfrentan las personas ciegas y que en muchas ocasiones sus esfuerzos no son tomados en cuenta en el campo laboral. Existe un importante número de profesionistas ciegos o débiles visuales que no han encontrado trabajo para lo que se formaron académicamente. Visibilizar a aquellas personas jóvenes que llevan a cabo sus estudios viviendo la discapacidad visual. Ese es prácticamente el objetivo de esta simulación de una clase. Y aparte visibilizar a aquellos profesionistas que con dificultad, con muchas barreras, con muchas lagunas educativas, lograron completar sus estudios y desafortunadamente no se encuentran laborando en lo que estudiaron debido a prejuicios, debido a barreras sociales que tienen que ver con la discapacidad visual. Dijo que continuarán promoviendo este programa para concientizar a más ciudadanos y las personas ciegas o débiles visuales tengan más oportunidades de superación. Con imágenes de Antonio Victorín, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.